Buenas noches, hola Hola que tal, ¿con quién es un gusto? Con Daniel Hola Daniel, ¿dónde te llamas? Cuéntanos Daniel Aló, si te escuchamos Si, te escuchamos Quería decirle este programa que Usted dice que es un programa bien serio Claro, yo entiendo la forma entriquillante como para llamar a la gente pero que decide el programa este a doblecia bastante de seriedad Eso relacionaba a los ovnis ya se ha comprobado muchas veces que existen y eso que no existe que la gente llama, no va Para el niño, los reptilianos hay dos tipos, hay el tipo bueno y los tipos malos hay negativos y malos en toda cultura, universalmente y contentemente del mundo, hay buenos y malos En fin, los ovnis son aparatos creados en varios lugares del universo y en el lugar donde tienen un poder ya sumamente infinito e imbatible es cuando los hacen en el cielo y esa otra información está en Alfa Omega y usted lo sabe muy bien y han habido ya pruebas de ese asunto Estados Unidos se ha hecho pacto con seres de otros mundos para la maldad porque los Estados Unidos son seres de maldad generalmente los políticos y los judíos también están metidos en eso el problema viene por el aspecto político y los y los ángeles del cielo que habla en la Biblia de los carros de fuego no permiten que entren mucho los grises negativos a la tierra los controlan como que les dan un pase pero en realidad los controlan demasiado cuando se ven eso del chupacabra son experimentos que hacen los grises al soltar animales siniestros como vampiros animales así como si fueran águilas de otros mundos y acá hacen desastre y medio son como experimentos Daniel, por ejemplo digamos un tema puntual rapidito tu afirmas de que el chupacabra es un experimento de los grises ¿no es cierto? y lo afirmas con cierta seguridad perfecto ¿cuál es tu fuente? mi fuente es haber leído demasiado no, pero digo yo una fuente en específico o sea haber leído demasiado bueno, no sé ¿cuál es tu fuente específica? bueno, yo he estado este como digo he encontrado los eslabones perdidos de muchas cosas entonces hay que ser más objetivo con la gente y decirles que en realidad esas cosas existen y que se da a todo el mundo no le va a suceder ni tampoco van a volar los carros de fuego por todo Lima claro te decía esto te decía esto Daniel porque el tema que a veces mucha información que nosotros decimos y afirmamos con mucha certeza y seriedad es afirmación a veces que hay que tener mucho cuidado con la fuente que viene ¿no? porque si la fuente por ejemplo es fuente de internet a veces a veces el problema que viene ahí o a veces cuando viene por ejemplo fuentes de gurús o de libros escogidos o libros seleccionados también hay que tener mucho cuidado a mi parecer a mi parecer yo pienso de que las personas eh deben ya saber una realidad una verdad si estamos como intrigando para que usted tenga más este oyentes no da eso que no le va a convenir pero pero Daniel lo entiendo a ver a ver ¿qué cosa no debo hacer? lo que no debe hacer es intrigar a la gente sino ser objetivo y decir bueno esto se ha descubierto y se da entonces ¿qué tipo de investigadores usted con tantos años de estudio? bueno eh hola Daniel déjame hablar a mi déjame hablar a mi eh tú eres de Alfa Omega déjame decirte que acá yo no soy de Alfa Omega bueno déjame decirte que aquí eh mira pero Daniel déjame hablar pues no por favor déjame hablar se ha educado eh aquí en el programa han venido eh por ejemplo los grandes amigos de Alfa Omega ha venido el movimiento gnóstico ha venido gente del grupo Rama ha venido eh investigadores eh muy serios que hemos traído hemos traído de hemos pasado las entrevistas de Brasil de Inglaterra de México etcétera ha venido el el coronel del jefe del Conida que es de la Fuerza Aérea del Perú entonces nosotros lo que tratamos en este programa de dar un bagaje de información para que no sea un programa de adoctrinamiento un programa en el cual solamente se diga esta es la verdad y porque cuando hay personas que como en tu caso ya toman posición y dicen y califican tú estás equivocado y tú estás a lo correcto tú eres bueno y tú eres malo como tú me estás calificando a mí entonces ahí viene el problema ¿no? el programa no es como el programa Espíritic que existía en Radio Zambor creo que eran directos ¿no? y como no tenía oyente y como acá la audiencia peruana esa que tiene un cerebro muy volteado por eso te pregunto ¿cuál es tu fuente de información? mi fuente señor es conocimiento durante muchos años que he leído ¿me entiendes? lo que hace es algo de es información no de información muchas gracias por tu llamada Daniel muchas gracias a veces se compara pues que el fenómeno OVNI es algo así como el libro gordo de Petete y yo creo que no o sea en este programa lo que tratamos nosotros es de dar todo tipo de información así estén en contra de lo que nosotros pensamos porque justamente de eso se trata ¿no es cierto? de ser audaces y democráticos a la vez que vengan todas las vertientes y que usted público oyente saque su propia conclusión ¿no es cierto? tenemos otra llamada ¿alos y buenas noches? hola doctor Choi hola ¿qué tal? ¿con quién está? rafael doctor ¿cómo estás? hola rafael ¿cómo estás? ahí está por ejemplo en el caso de rafael tú rafael es una persona que tienes una posición con respecto al fenómeno OVNI a mí me parece que este señor que acaba de llamar es tanto parecido como el señor que llamó la vez pasada que quería que le preguntáramos a él qué cosa iba a pasar ¿se acuerda? yo creo que esta gente está un poco zafadita bueno el fanático se deja llevar mucho por la emoción rafael vamos a escuchar la hora porque la hora es la hora en medio del capital ¿te parece? ok 8 y 30 8 y 30 minutos adelante por favor rafael entonces la persona que es este por ejemplo racional se deja llevar por las pruebas está muy bien lo que le ha dicho al señor este que acaba de llamar que bueno él dice este yo he leído bastante pero cierto ¿dónde están tus fuentes? ¿dónde están las pruebas? que es lo que más o menos la gente común y corriente quiere saber ¿no? yo creo que en ese caso este señor está un poco no sé como yo tengo muy mala este o como te puedo decir muy mala señal de lo que es este grupo alfa y omega porque hacen un cambalache de mezclan lo científico con lo religioso y sin pruebas ¿no? o sea hacen una mezcla de todo y este es o sea es ciencia ficción como acaba de decirle usted también hace un rato ya entonces yo no le daría mucha validez pero yo llamé específicamente para hablarle bueno ya sé hace varias semanas que no llamaba y bueno el programa de Yarta mío no lo escuché lamentablemente tuve que hacer algo fuera y ya no pude escucharlo pero eso me trajo con relación a un tema que está sonando bastante que es el New World Order ¿no? el nuevo orden mundial de los Illuminatis bueno yo no creo en eso de los rectilianos o sea que sí digamos hay una serie de conceptos y de teorías respecto a eso bueno que es más que todo ciencia ficción ¿no? parece algo de Spielberg pero yo sí creo en que sí se está preparando algo digamos algo global ya se puede ver con los bloques mundiales que se empiezan a hacer en la Unión Europea y el tratado norteamericano que se empieza a hacer entre México, Canadá y Estados Unidos acá el grupo sudamericano África, Asia entonces vemos que todo eso va a concluir en algo único ¿no? me gustaría que trate ese tema de los y que está directamente relacionado con el tema de los Illuminatis y los mazones y que también coincidentemente ahí el número que es favorito para usted el número 33 tiene que ver bastante ¿no? porque ahí tienen que ver gente muy poderosa como George Bush que es mazón del grado 33 sí 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 ok entonces también hay cosas que me gustaría que lo trate ese tema porque es bien interesante yo le iba a preguntar qué cosa era eso de la teoría de la conspiración pero no buscando y informándome bastante y ya más o menos creo que tiene que ver con esto del nuevo orden mundial claro nada doctor siga para adelante está haciendo muy bien es una persona centrada se deja llegar por las pruebas su programa es un programa plural que deja que todas las llamadas este bueno en fin hay personas pues que están un poquito zafadistas y hay que solamente escucharlas nada más ok Rafael muchas gracias y bueno la sugerencia de hacer un tema sobre las conspiraciones y el nuevo orden mundial es un buen tema de repente vamos a invitar un especialista y como representante del público de repente Rafael estás con nosotros aquí en el programa ¿ah? ¿qué te parece? vamos a coordinar eso pues contigo y bueno después vamos a hacer los comentarios pero en estos momentos que vengan las noticias estas son las noticias que todo el mundo comenta hoy es domingo 23 de agosto del año 2009 faltarían anuncios bueno y en el programa se reenca